Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, pues veréis, voy a grabar hoy un vídeo que tiene que ver con la curva de fuerza, ¿vale? La curva de fuerza. ¿Por qué grabo este vídeo? Bueno, para que entendáis en qué periodos un deportista tiene más fuerza que otros y no me refiero a periodos en su planificación temporal o demás, sino me refiero al por qué podéis ver, por ejemplo, deportistas que mueven menos peso cuando son más grandes y más fuertes que cuando eran nóveles y demás. Vale, veréis, una persona cuando empieza a entrenar con pesas, al principio coge fuerza súper rápido, la verdad es que coge fuerza muy rápido, ¿vale? De hecho puede duplicar las máquinas a lo mejor de semana en semana, es decir, si ahora está haciendo un press de hombros con dos placas, a lo mejor la semana que viene te lo puedo hacer con cuatro placas. Verdaderamente ahí el músculo no está creciendo, ¿vale? Esas son adaptaciones neuromusculares, ni más ni menos. Es decir, el cuerpo no estaba acostumbrado a contraer las fibras musculares de manera sinérgica y demás, y está acostumbrándose a ello, ¿vale? Entonces está siendo más eficiente. Eficiencia, ¿vale? No más grande, ni más fuerte, ni nada. Simplemente con los recursos que ya había está aprendiendo a manejarlos de manera que es más eficiente. Eso es lo que sucede al principio, y sucede durante bastante tiempo. O sea, los dos o tres primeros meses sucede, pero eso durante todo el primer año o al menos los primeros seis meses está sucediendo. Lo que pasa es que ya a partir de dos o tres meses haciendo pesas, sí que es posible que se haya producido en un grado ya tal que sí que pueda favorecer la hipertrofia y demás. Entonces, al principio, que es cuando más se progresa, el primer año, pues estamos creando hipertrofia, y esa hipertrofia nueva que se va generando, que al principio es fácil generarla, a su vez hay que aprender a gestionarla con el resto de músculo y demás. Entonces el cerebro está aprendiendo al principio, sobre todo al principio, nada más empezar, coordinación neuromuscular y sinergismo entre músculos y demás. Mejora de la técnica de los ejercicios, bueno, todo esto. Y de ahí vienen los aumentos de fuerza. Luego va desarrollando masa muscular y esa masa muscular nueva hay que aprender a gestionarla también. Entonces se producen las dos cosas, adaptaciones neuromusculares y adaptaciones musculares propiamente dichas. Eso al principio, ¿vale? Normalmente una persona es capaz de mover mucho peso, ya una vez que lleva un año haciendo pesas y tiene buena genética, al año, año y medio estar haciendo pesas puede estar haciendo ya pues son muertos de 200 kilos y demás, ya ves ya, moviendo peso es bastante grande. Luego hay un periodo en el que la fuerza va viniendo poco a poco, que ya son adaptaciones musculares prácticamente. Y ya aumentos de fuerza, no fuerza máxima, sino aumentos de fuerza en general, en series de hipertrofia y demás, esos aumentos de fuerza van acompañados de aumentos de masa muscular o aumentos de tamaño, como lo queréis decir, que sería ya la fase intermedia, ¿vale? Una persona, pues, intermedia, que lleva entre un año y tres años haciendo pesas. Es ese típico momento en el que cuando haces remos con barla se te carga mucho el antebrazo, jalones al frente se te carga mucho el antebrazo y demás. Es decir, ya es ese periodo en el que se van viendo que hay músculos más débiles que otros, ¿vale? Es que hay eslabones que van por detrás de otros, ¿vale? Que es ese en el que se encuentra casi todo el mundo, ¿vale? Muy poca gente llega a sobrepasar ese periodo para ser ya experto, por así decirlo, que sería pues llevar haciendo pesas a lo mejor ya de cuatro años en adelante, que es cuando ya empiezas a sentir bien los músculos de la espalda, los de los cuádrices, cuando haces piernas empiezas a sentir bien el glúteo si quieres, los aductores, etc. Entonces casi todo el mundo siempre se queda en la primera fase o en la segunda fase que es cuando, según va siendo más grande, va siendo más fuerte también. Luego ya entraríamos en una tercera fase o en una tercera época en la que el deportista poco a poco va aumentando de fuerza y de tamaño y demás, ya poco a poco, que es esa fase en la que se encuentran pues la mayoría de culturistas y demás, que a lo mejor cogen dos kilos de músculo al año o unas cosas así, ¿sabes? En la que ya se progresa el espacio. En los que hay un aumento de masa muscular y demás, pero normalmente no hay un aumento de fuerza. Aquí ya es cuando empiezan a haber lesiones y tal, porque normalmente ya el sobreuso de los otros años que llevamos atrás haciendo pesa se empieza a manifestar, empiezan a aparecer lesiones y ya se empiezan a manejar cargas que son lo suficientemente grandes como para que cuando hay descuidos y hay malos gestos y demás, pues te empieces a lesionar, ¿vale? Aparte de todo esto, de las lesiones que empiezan por sobreuso que suelen ser tendiditis, en los rotadores, en los antebrazos, yo creo que todo el mundo ha pasado esa fase en la que, aunque eso suele ser más en la segunda fase, pero bueno, todo el mundo ha pasado esas fases en las que estás haciendo culto de bíceps y cuando sueltas la barra te da como un calambrazo el antebrazo, en la que estás haciendo preses de banca y demás y te duelen los rotadores de los hombros, bueno, son lesiones muy típicas en los codos con extensiones de tríceps y demás, pues te duelen mucho los codos, sobre todo con extensiones por encima de la cabeza o por el francés, bueno, son todas esas lesiones que aparecen por sobreuso que aunque ahora hay una rama medio científica que viene a decir que si se entrena bien eso no tiene por qué llegar nunca, normalmente pues eso lo dice gente que acaba de salir de la carrera y demás y que todavía le falta experiencia para darse cuenta de que eso sucede siempre, ¿vale? Siempre, siempre que lleves tiempo haciendo pesas y con cierta intensidad y demás y más ni menos que porque el alto rendimiento no está hecho para mantener las estructuras bien, el deporte es a luz cuando es un nivel intermedio, es decir, aquí tendríamos que tener en cuenta que poco deporte es más sano que no hacer deporte, pero bueno, deporte nulo es malo para el cuerpo, entre comillas, según vamos aumentando la actividad deportiva va siendo más sano hasta que llegamos a un punto en el que ya más actividad deportiva empieza a ser negativo, ¿vale? El término de hormesis que viene a decir que bueno, que el exceso de algo viene a ser tan perjudicial como el déficit de algo, ¿vale? Y esto de hormesis es para todo, ¿vale? Para suplementación, comida, dieta, entrenamiento, para todo. Normalmente cuando quieres llegar al máximo rendimiento estás en el punto alto de entrenamiento en el que ya es muy difícil saber si te estás pasando o no y la mentalidad de la gente sobre todo, de la gente un poco más ambiciosa les lleva a siempre pasarse, ¿vale? A entrenar más de la cuenta. Entonces, en el alto rendimiento ya normalmente la buena genética manda mucho porque aquellos que se pasan más de la cuenta y tienen buena genética consiguen recuperarse, pero aquellos que se pasan más de la cuenta y no tienen buena genética pues lo sabes año tras año tras año en los gimnasios entrenando con el mismo cuerpo que parece que podrían no hacer nada perfectamente, ¿vale? y los gimnasios están llenos de esta gente también consumidores danabolizantes y demás gente que los ves que año tras año los ves en tu gimnasio entrenar pero año tras año los ves siempre igual y no tienen nivel porque cuando ves a alguien igual en tu gimnasio pero con nivel bueno, pues es entendible ha llegado a un tope pero cuando ves a alguien en tu gimnasio sin nivel y que no va más no es que sea entendible simplemente es que debería de modificar ciertas actitudes o ciertos comportamientos que no está haciendo es decir que lo está haciendo mal y ya está, ¿vale? entonces eso también hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta y de hecho yo creo que hay tanta gente que no progresa muchos por déficit de entrenamiento por entrenar poco y mal y otros por exceso ¿vale? pero yo creo que el 80% está en uno de los dos términos o tirando a la izquierda o tirando a la derecha ¿vale? y luego nos encontraríamos en una fase ya con los deportistas avanzados que llevan ya a lo mejor 5 o 6 años o más 8 o 10 años etcétera que son los típicos cuando veis un culturista haciendo precebanca que le veis con 2 o 3 discos de venta a cada lado como si no le costara nada hacerlo recorrido parcial no hacen ni recorrido completo recorrido parcial movimiento muy controlado etcétera y de repente sueltan la base y dices joder pero si el hijo de Butano no ha llegado ni al fallo si no le estaba ni costando si no le estaba tal o por el contrario que le ves hacer el gesto normal y de repente tiene una cadencia continua y normal y de repente pum se queda y le tienen que ayudar a poner la base vale pues ese es el periodo en el que el sujeto ya tiene una coordinación neuromuscular tan grande que está utilizando los músculos de Ana es decir está haciendo precebanca con el pecho sobre todo está haciendo culto de bíceps con los bíceps o flexiones del brazo sobre todo etcétera y tiene tal control neuromuscular que es capaz de reclutar esas vibras hasta que se agotan vale no las recluta en sinergia con otros músculos que hacen el movimiento como un novato un novato si os dais cuenta hace culto de bíceps parece que se va a quedar y te saca una repetición parece que ya no puede más y te saca otra vas a echarle mano porque dices cabrón que ya no puedes y te saca otra el hijo de puta bueno si veis eso en la gente muy avanzada no sucede están haciendo y de repente se quedan y es curioso porque además los ves utilizar pesos más pequeños de los que utilizaban anteriormente yo ahora utilizo pesos más pequeños de los que utilizaba cuando llevaba dos o tres años haciendo pesa cuando llevaba dos o tres años haciendo pesa era una curúa o sea un peso muerto que no llegase a dos 60 kilos era como el medio del gimnasio diciendo joder no he hecho nada sin embargo era un peso muerto el último que hice creo que no llegué ni a 200 kilos 180 o una cosa así fue para femoral pero bueno no fueron unas grandes cargas vale y esto por qué sucede bueno el tiempo de entrenamiento te ha ido llevando primero a una coordinación neuromuscular muy grande entonces no es que hagas el gesto técnico bien es que lo haces encima con los músculos que debes de hacerlos y con una cadencia regular vale por qué digo esto voy a poner ejemplo el cool de bici la mayoría de la gente que lleva poco tiempo les veréis tomar un gran impulso en la parte baja cuando la horizontalidad o la verticalidad con el suelo es menor entonces el movimiento es más horizontal total no es lo mismo desplazar un peso de forma horizontal la gravedad que de forma vertical de hecho de forma horizontal pues prácticamente no cuesta entonces ¿qué sucede? en esa fase inicial del cool de bici que no cuesta toman un gran impulso para ayudarse en esa fase de verticalidad en la que ya sí cuesta vale entonces ¿qué tenemos? pues tenemos una persona que está trampeando sin él darse cuenta eso cuando la gente lleva ya mucho tiempo no sucede no sucede porque en la fase inicial del recorrido yo al menos lo que hago es echar un poco los codos hacia atrás de manera que el movimiento sea más vertical desde el inicio entonces sobrecargo más los bici y el peso utilizado es menor y luego está sucediendo una cosa y es que el aparato semitendinoso de Golgi que se encuentra en los tendones y que es el que da la orden de dejar de contraer ciertas fibras musculares para asegurar la supervivencia o el bienestar de los tendones y demás ese ya se activa mucho más fácil que al principio porque ya va arrastrando muchas más lesiones y mucha más información atrás eso es un sistema tendinoso de Golgi que se llama que lo que hace es almacenar información de tal manera que impide que el músculo se contraiga en situaciones lesivas esto es muy importante porque esto asegura que los músculos no se rompan y demás por ejemplo un power esto lo tiene muy entrenado los aparatos tendinosos de Golgi entonces es capaz prácticamente de apretar o de contraerse hasta romperse ¿vale? entonces cuanto más entrenas más esto pero cuanto más lesiones tienes más entrenado está también entonces a ver cuanto más entrenas no es que esté más entrenado sino que tiene más información ¿vale? entonces se activa mucho antes y demás voy a poner el ejemplo con mi pectoral yo me rompí el pectoral izquierdo ¿vale? entonces en esos ejercicios muy parecidos a los que yo me rompí el pectoral izquierdo que fueron haciendo que fue precebanca ¿vale? libre con batla muevo muy poco peso tengo una información guardana en ese tendón que se dañó y yo le pongo 40 kilos por lado más la batla 100 kilos 100, 110 es lo que yo hago precebanca no hago con más no es un trabajo efectivo para mi pectoral porque el aparato tendinoso de Golgi del pectoral izquierdo no me deja cargarme más peso porque ahí fue donde me lesioné precisamente y tiene recabada esa información ¿qué sucede? que el pectoral derecho no va a tirar más que el izquierdo ¿vale? o sea cuando hay una conexión neuromuscular bastante eficiente y tal siempre va a tirar el cerebro de manera uniforme a la parte débil es decir aquella gente que tiene una parte más débil que otra se dará cuenta que el peso que es capaz de mover cuando hace ejercicios a dos manos a la vez es el de la parte débil no el de la parte fuerte ¿por qué? porque el cerebro se acomoda para hacer un gesto que sea igual de fuerza en ambos lados entonces me encuentro con que hago un precebanca con 110 kilos por una serie de otras repeticiones una cosa así que no me supone una sobrecarga pectoral que encima para el derecho mucho menos porque el derecho se está acomodando a la fuerza del izquierdo ¿vale? pero sin embargo luego cuando entreno con gente que hace precebanca con 170, 180 kilos pero entrenamos en máquinas o hacemos aperturas o hacemos cruces en poleas o demás muevo a lo mejor lo mismo que esas personas y es porque en realidad mi pectoral tiene la fuerza para mover esos kilos ¿vale? o sea yo lo máximo ya lo he dicho lo máximo que llegué a mover fueron cuatro discos de 20 a cada lado por unas cuatro o cinco repeticiones cuatro de hecho si no recuerdo mal entonces bueno cuatro repeticiones con 180 kilos fue mi mejor precebanca pero fue cuando cuando era joven cuando llevaría dos años haciendo pesas o una cosa así y mi pectoral pues tendrá la fuerza para hacer una serie así más o menos lo que no tiene es la capacidad de hacerla por las lesiones que ha tenido y demás pero cuando me pongo en una máquina que solo es empujar y que no tiene riesgo de lesión sigo moviendo un peso relacionado con esa fuerza aproximadamente ¿vale? y la explicación es hasta cada cabecita del sistema tendinoso de boliche entonces una persona muy experimentada veréis que mueve menos peso que una persona intermedia o que una persona incluso nobel pero nobel no de que acabe de empezar sino nobel nosotros en la carrera estudiamos cuando se trata de adaptaciones fisiológicas como por ejemplo pues podría ser el culturismo ¿no? que son adaptaciones fisiológicas al fin y al cabo se considera en los deportes así se considera novato hasta dos años de práctica deportiva bueno hasta los dos años de práctica deportiva intermedio hasta los seis años y experto de seis años en adelante y luego dentro de esa fase nobel o inicial o de principiante pues está la fase de acomodación o la fase de iniciación que duraba unos seis meses que es esta fase la que digo de coordinación neuromuscular y demás y luego la pues la fase ya propiamente dicha de inicios de cambios fisiológicos y tal que los más básicos y los más grandes es decir si uno no se pone fuerte en los dos primeros años de pesa que se olvide que no se va a poner fuerte en la puta vida entonces todos aquellos que llevéis dos años en el gimnasio haciendo las cosas medio bien medio bien y da igual si utilicéis ayudas o no haciendo las cosas medio bien y no habéis notado grandes cambios en vuestro cuerpo lo siento no los vais a notar en vuestra puta vida no vais a notar grandes cambios ya en vuestra puta vida sin embargo aquellos que tienen buena genética y que valen para estos deportes y tal los dos primeros años de práctica se les ve yo siempre lo digo yo sin tono ni suente hacer test marciales y me apunto a hacer pesas para coger un poco de fuerza y cuando me quise dar cuenta pues pesaba 115 kilos me apunté con 65 cogí en unos 15 meses 50 kilos y no es ninguna chulada es que mi cuerpo me lo pidió yo no lo quise o sea yo de hecho yo a ciertos marciales yo quería seguir manteniendo mi peso corporal o lo más cercano a mi peso corporal pero no hubo cojones al final la cabra tiró al monte y la genética fue la que mandó y por eso me pasé y me cambié de modalidad deportiva o por eso ni más ni menos bueno porque nos gusta reconocerlo o no nos gustan aquellos deportes en los que somos buenos entonces vi que era mejor en las pesas que en las artes marciales pues me cambié entonces de hecho Jay Kutler tenía el tamaño prácticamente de la Olimpia a los dos años de hacer pesas Jay Kutler si le veis en fotos con 22 años era igual de grande que cuando ganó ya el Mister Olimpia lo único que la calidad no era la misma entonces esto sucede así la gente se piensa que en los dos primeros años un tío se pone grande por ejemplo un junior yo cuando era junior yo competí bastante grande cuando era junior pero es que claro ahí fue donde conseguí mi mayor cantidad de músculo en esos años iniciales si luego ya lo extrapolamos al resto de mi vida pues de junior ahora he sido capaz de conseguir unos 10 kilos o sea 10 años han pasado no han pasado 15 ya 15 añazos pues en 15 añazos habré conseguido 10 kilos mientras que los 40 kilos previos que conseguí pues si competí con 95 kilos seco vamos a ponerle seco si seco estaría unos 95 en junior bien sequete y en el escenario normal como en mi primera competición fueron 100 kilos pero no iba seco seco como debería y la última que ya sí que sí que iba con un aspecto seco y tal eso era 95 kilos más o menos y empecé con 65 muy definido por las artes marciales también estaba muy definido entonces en los primeros años cogí 30 kilos y en los otros 16 años he cogido 10 fijaos la diferencia entonces la genética tanto para fuerza como para todo se ve en los primeros años entonces siento dar esta noticia si llevas 3 años haciendo pesa y has cogido 3 kilos este deporte no es para ti y prueba a tomar sustancia va a seguir siendo que no es para ti entonces bueno las curvas de fuerza siguen esos periodos resumiendo al principio se coge muchísima fuerza muchísima pero no se coge músculo luego se va cogiendo bastante músculo cuando ya aprendemos la técnica y demás y tenemos una buena coordinación neuromuscular se coge bastante músculo y también se sigue mejorando mucho la coordinación neuromuscular y el sinergismo y demás luego hay un periodo en el que ya todo viene dado únicamente por los incrementos de masa muscular que es despacio es lento luego viene otro periodo en el que seguimos aumentando la fuerza pero no los pesos movidos porque lo que vamos es mejorando la técnica y demás y el aparato tendinoso es gol y ya nos empieza a castigar y luego viene una fase que es en la que yo estoy por ejemplo y tal que vas a mover un peso bastante inferior a los que movías cuando eras bastante más joven ¿tienes menos fuerza? no en realidad no te cambia la forma de entrenar debido a los dolores los sistemas tendinoso de gol y la información que tiene el recapado y demás ¿vale? entonces estas son las curvas de fuerza por las que se atraviesa cuando esto y por esto mismo es por lo que podéis ver a culturistas que se escucha mucho esto de decir mira lo que grande es y que peso más pequeño utiliza si yo que soy mucho más pequeño estoy utilizando pesos más grandes bueno pues eso atiende a la explicación tan sencilla que os acabo de dar casi seguro que un tío más o menos fuerte que lleve dos años haciendo pesas va a estar utilizando pesos mucho más grandes que un tío muy fuerte que lleve 20 años haciendo pesas pero tiene una explicación que es muy sencilla y que es la que acabo de decir ¿significa eso que el novato tiene más fuerza o más músculo? no ¿significa eso que lleva mucho tiempo el músculo que tienes conseguido por anabolizantes y tal? no porque el músculo conseguido por anabolizantes o no es músculo ¿qué quiero decir con esto? un motor sea porque le trucas o no pero si le subes los caballos tiene más caballos corre más es que sí pero es porque lo has trucado ya ya pero corre más pues esto es igual un músculo si es más grande tiene más fuerza ya pero es porque lo has trucado ya ya pero tiene más fuerza y la tontería esa de es un músculo hincha de agua eso no tiene fuerza bueno yo creo que ya hemos pasado la época de parvulitos para poder empezar a hablar con un poco de seriedad y desde luego que todos aquellos que se le vengan ese comentario a la cabeza por desgracia para ellos están en un nivel de conocimiento que mis vídeos pues bueno no son para ellos porque no los van a entender que no los van a entender que no los van a entender